Aplico las tres R's 2, martes 26 de enero del 2021. Para que puedas resolver las actividades de tu libro MDA Página 182, debes de tener en cuenta lo siguiente. Evitar comprar cuadernos nuevos para disminuir el consumo de materiales hechos de papel. Estamos hablando de reducir. Utilizar las hojas de papel por ambos lados, en vez de tirar el papel o las bolsas de regalo, guardarlas y utilizarlas de nuevo. Reusar. Juntar el papel que ha sido utilizado por ambos lados y mezclarlo con otros ingredientes para elaborar hojas nuevas u otros materiales. Reciclar. ¿Cuál es una implicación social del consumo desmedido del plástico? La contaminación ambiental que afecta la salud de todos los seres vivos y deteriora los espacios naturales. Cuando nosotros consumimos mucho plástico, este plástico tarda mucho en degradarse. Por lo tanto, existe contaminación ambiental que puede afectar la salud de todos nosotros y también de los ecosistemas y, por ende, de los seres vivos. ¿Qué podrías hacer para disminuir la contaminación que provoca el uso de productos de papel y plástico? Podríamos utilizar las tres R's, reusar, reciclar y reducir. ¿Qué opinas del uso y la finalidad que tienen estos recursos naturales? Se usan de manera indiscriminada, es decir, sin control. Se evita reciclar los productos que pudieran ser procesados para evitar el deterioro de los recursos naturales. ¿Qué crees que pasaría si seguimos utilizando los recursos naturales como lo hemos hecho hasta el día de hoy? Los ecosistemas naturales en el mundo se contaminarían, ya que habría mucho plástico y papel por todas partes. Se disminuiría el agua limpia para abastecer a todo el planeta y los ecosistemas empezarían a colapsar. ¡Gracias!